93.5 EXA FM Y pues ahora en las instalaciones de una sala de grabación, no sé cómo se llama el nombre exacto, cabina, una cabina, aquí en la presidencia municipal, muy bien armada, muy bien puesta, así que pues sin más, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la presidenta municipal, la contadora pública, Lorena Alfaro García, bienvenida. Muchas gracias Gerardo, gracias por la invitación, gracias por permitirme en este momento poder compartir con todas las personas que nos escuchan los logros, los resultados, con motivo de mi segundo informe de actividades al frente del gobierno municipal. Más de 700 días Lorena, y me consta, porque lo sé por tu personal y porque yo te he visto, 720 días de mucha chamba, ¿no? Mucha chamba, la actividad que realizamos en el municipio es sumamente demandante, todos los días hay que estar atendiendo distintas problemáticas y también todos los días estamos impulsando a esta gran ciudad que es Sirapuato. Así es que yo sabía lo que me metía, sabía que ser alcalde es sumamente demandante, pero estoy encantada de poder servir a los irapuatenses, de poder incidir en la vida de las personas de Irapuato y de la ciudad, con las decisiones que tomo todos los días, junto con mi equipo de trabajo, junto con el ayuntamiento, tomamos decisiones que inciden para bien o para mal en la comunidad. Pero a mí me parece que justo de eso se trata el rendir cuentas, en poder informar todo lo bueno que sucede en nuestro Irapuato derivado de las acciones del gobierno. Lorena, ¿cuál es la esencia de tu gobierno en relación a lo que estás informando? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es en general? Que nosotros estamos impulsando un gobierno incluyente, un gobierno cercano, porque todo lo que hacemos, buscamos el involucramiento y la participación ciudadana. Un ejemplo de ello, pues es la firma del Gran Acuerdo Ciudadano por la Paz en Irapuato, que fueron una serie de reuniones, en las que yo estuve presente en todas, a puerta cerrada, con distintos sectores sociales, escuchando lo que los irapuatenses opinan de este tema. Y de viva voz ahí. Y de viva voz. Y sobre todo, lo que los irapuatenses también le aportan ya a la construcción de la paz todos los días. El maestro, el que da la educación física, el padre de familia, la iglesia, en cualquiera de sus vertientes, sean católicos, sean cristianos, como el transportista también le puede abonar, el comerciante. Este espacio de conversación y de reflexión en cómo todos sumamos para abonarle a la paz duradera de nuestro municipio. Fue un ejercicio muy interesante. No lo hicimos solos, lo hicimos acompañados de organismos internacionales del PNUD y otros casos de éxito que se tuvieron en otros países. Particularmente nos acompañó un proyecto muy exitoso que cambió la situación de seguridad en Honduras, en la Ceiba, un municipio que se llama la Ceiba para Todos, pero con mucha participación ciudadana. Y al hacer este ejercicio de conversación, de reflexión, de cómo tú puedes abonarle en lo personal, en lo familiar, en tu convivencia comunitaria, pues logramos la firma de un acuerdo por la paz en Irapuato. Y ahorita, después de la firma, ya hemos tenido otros encuentros de seguimiento a toda la metodología, porque es un proyecto de largo aliento, es un proyecto con visión al 2030, donde todas las acciones que estemos generando de los diferentes sectores van a abonar a esta construcción de paz. Y hoy quiero dejar muy claro que esto viene con una idea de corresponsabilidad. Ya nos dijiste que tu gobierno es incluyente, que es cercano a la gente, que escucha, pero estamos en el año 2023. 2023, tecnología pura, chips, robots, ¿qué onda? Estamos en el mundo del impulso de las ciudades inteligentes. Y en este sentido, pues nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Por eso impulsamos proyectos como el Hub de Emprendimiento, es la Casa de los Emprendedores. Ayer justamente estuvieron aquí de Idea, Guanajuato, el valle de la mentefactura, que promueve tanto nuestro gobernador. Y donde Irapuato, pues no se queda atrás, sino todo lo contrario. Para poder llegar a la inauguración de este Hub de Emprendimiento, esta Casa de los Emprendedores, pues fueron muchas horas de trabajo. Conseguir el lugar no era fácil, porque lo queríamos en un lugar accesible para todos. O sea, lo está financiando la presidencia. Nosotros pagamos ahí la renta, que ahorita no hemos pagado nada, porque dentro de mis habilidades gestoras les dije, oigan, denme chance y después hablamos de la renta. Porque aparte le voy a meter la nita, así que aguanten. Le estoy invirtiendo, así es que no es parte del todo. Pero ahí cualquier joven o cualquier persona puede llegar a su casa, tomarse un café y encontrarse con un espacio que le va a decir y le va a orientar por dónde puede impulsar esa idea, ese proyecto que tiene para desarrollar. Ahí llegas y te ves cuál es tu idea y te van haciendo toda una metodología de aprendizaje para que puedas impulsar tus proyectos. O sea, ahí hay instructores o personas. Sí, yo les platicaba la historia de mi hijo que me decía, mamá, quiero hacer tal proyecto para vender esta proteína y quiero hacer este otro proyecto para vender este fertilizante. ¿Por dónde? Ayúdame. Y pensando que yo por ser la presidenta municipal, yo le voy a saber decir cómo. Y estos espacios de emprendimiento les dicen a ellos cómo sí es posible desarrollar su idea y cuáles son los pasos que tienen que ir dando. Y ayer tuvimos varios testimonios de jóvenes de las escuelas como el ITESI o la Escuela de Talentos, donde ya han estado desarrollando ideas y hoy las ponen al servicio de la comunidad y las empiezan a consolidar. Así es que vayan, está en la calle Cortazar, en las antiguas oficinas del SAT. Es un lugar de encuentro donde van a poder hacer nodos. ¿Qué son estos nodos? ¿Tú qué vendes? ¿Cuál es tu idea? O sea, hacen encuentros y hasta después hasta negocios pueden hacer juntos. Claro, claro. Y de eso se trata. Es un lugar súper amigable. Y vayan, vayan, por favor. Es algo que vale muchísimo la pena. También decirles, no sé si ya lo mencioné hace ratito, pero hoy en Irapato tenemos internet gratuito, en las plazas del Centro Histórico. Por fin, por fin. Acabamos de aperturarlo. Es en las cinco plazas. Es la Plaza de los Fundadores, el Jardín Principal, Plaza del Artista. También es la Plaza de la Miguel Hidalgo, el Centro de Gobierno y el Edificio de Presidencia Municipal. O sea, en cuanto entras a esa zona automáticamente. Ya se pueden conectar a internet. Ya hicimos todas las pruebas. No tienes que hacer nada de, oiga, voy a conectarme. No. Automático. Ya hicimos todo y estamos con esto haciendo la brecha digital, ¿no? Estamos cerrando la brecha digital. Porque no todos tienen el acceso al internet. Ahora es indispensable para los temas educativos, para estar informados al día, para mil cosas, estar a la vanguardia. Tenemos que estar a la vanguardia. Así de fácil. No, hay, habemos muchos que tenemos el internet las 24 horas y pues pagamos por el servicio, pero hay mucha gente que no y les sale muy caro estar con las recargas y demás. Y aquí lo van a tener. Supongo que va a tener todos los candados de seguridad del mundo para que los que estén ahí sentados en el jardín no les dé miedo, no les dé miedo usarla. Ay, César. Claro, porque luego así da miedo en las plazas públicas, pero está garantizada, lo hemos trabajado con la SICOM, que es este, pues ellos son los especialistas en conectividad, no nada más en conectividad de carreteras, de calles, de infraestructura, sino también en la conectividad digital. Y es un proyecto impulsado 100% por el gobierno de Irapato. Ponte Excel FM.